Hay diferentes prisiones del país. Por lo tanto, a partir de hoy, la prisión del 15 de Aswa queda en control de sus autoridades legítimas y los jefes de banda y de crimen organizados están fuera de la prisión del 15 de Aswa. ¿Cuántas personas fueron identificadas y qué encontraron? 15. Fueron encontradas cantidades de drogas, de celulares, de televisores y otros artefactos electrónicos. Producto de esta intervención, naturalmente también se difuso el cambio de toda la dotación de seguridad, de todo el personal administrativo y también del alcalde. ¿Cuántas bandas operaban desde esa cárcel y cuál era el modus de complicidad si había en ese tipo de casos? Era un grupo, predominantemente un grupo que se encargaba de extorsionar a los privados de libertad, de cobrar a los privados de libertad por dormida, por comida, que extorsionaba a las familias, que controlaban una parte del sistema de la comida y ese mismo grupo se autodenominaba Comité de Disciplina. Entonces, ese grupo autodenominado Comité de Disciplina a la vez extorsionaba a autoridades y desde ahí se combinaba con crimen organizado en la calle. En este momento esas personas están fuera de 15 de Aswa. ¿Cuáles son las expectativas, señor Santana, ahora? ¿Y quién liberó la demanda? Las expectativas en este momento es que regresa la tranquilidad al 15 de Aswa, está en control de sus autoridades legítimas y que en lo adelante vamos a continuar una por una con todas las presiones tradicionales para impedir que desde ellas se sigan tranquilizando a la ciudadanía y cometiendo sus problemas. ¿Alguna banda en específico? ¿Cuál era el líder de la banda? Los nombres los vamos a dar oportunamente. ¿Algunas vinculadas a algunos carteles tradicionales de droga como los casos de César el Abusador y otras personas vinculadas a la criminalidad organizada que hayan podido identificar? No, no le puedo dar un dato específico al respecto. Pero hay una cantidad de droga y yo me imagino, estoy prácticamente seguro, que con la apertura de la cantidad de celulares que hay ahí, hay bastante material para los organismos de inteligencia identificar todo lo que ha estado pasando en los últimos años. en ese lugar que, no sé si ustedes recuerdan, definitivamente el quince de agua parecía un terreno de agua. Y quiero decirle, señor presidente, respecto a su reiterada inquietud, nosotros también nos sentíamos presionados porque aparte del problema que había, usted dijo, después de la victoria, ¿cuándo viene el siguiente? Gracias, señor presidente.